Dios te indiga, Dios te guarde, te habla tu hermano Héctor David. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 4. Perdón, verso 6, 7, en adelante, 7. Santiago 4, 7, dice, oh alma adúltera, no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero, cualquiera que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Santiago 4, 4 al 7. Estas palabras, hemos leído unas palabras, la cual podemos entender lo que está sucediendo. Y podemos entender lo que dice claramente aquí, que el que se hace amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Esto quiere dejar dicho, que todo aquel que quiera servirle al mundo, y hacer la cosa del mundo, y también la cosa de Dios, se constituye en enemigo de Dios. Esto significa, que ya tú no vas a pertenecer a la iglesia. Sino que tú estás viviendo para el mundo, porque el mundo es que hace estas cosas. Y Santiago mismo dice, que una fuente no puede dar dos aguas, o da aguas a la, o da aguas dulces. Y quiero enviarle este mensaje, al profeta, al que tiene por nombre el profeta Natán. Que vi una entrevista, en Finanza con Humor, la cual le están haciendo preguntas. Y le están diciendo, que si, un sinnúmero de preguntas, la cual este hombre, está corrompido. ¿Por qué digo que está corrompido? Porque no es posible, de que una persona le estén haciendo una pregunta, de que si escucha, música secular, música explícita. Usted puede decir, como cristiano, que eso no es nada. Aquí está hablando, Santiago dice, Que el que se hace amigo del mundo, esto significa, que lo que tú haces, que lo que tú estás haciendo, con las cosas del mundo. Si tú te confabulas con las cosas del mundo, pues tú no eres cristiano. ¿Cómo es posible que a ti te estén preguntando, que si tú vas a grabar con toquicha, y tú le digas que eso no es nada? A donde tú sabes la música que esa mujer canta, a donde tú sabes que eso es una aberración. Cuando tú te juntas con un artista secular, la Biblia no te dice que comparta con lo secular. La Biblia te dice, que el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Qué quiere dejar dicho? Que cuando tú te confabulas con el mundo, tú te estás haciendo enemistad contra Dios. Porque el mundo no puede agradar a Dios. Escucha profeta Natán. Entonces, ¿cómo tú me vienes diciendo a mí? Que si tú grabas con toquicha, una mujer que lo que canta es perversidad. Una mujer que no dedica su tiempo a Dios, sino que habla barrabasada, cosas inmundas delante de Dios. Y tú me vas a decir a mí que tú te llamas a ser cristiano. Tú me dices a mí que eso es de cristiano. Grabar con una gente que es perversa, que no te digo que Dios no la puede salvar. Yo no te digo que Dios no la puede cambiar. Pero una cosa es que tú le prediques y otra cosa es que tú compartas. Porque oye lo que dice la Biblia, que si te hace amigo del mundo, hay una parte de Corintios, me parece que dice que ni a un coma. Oye, escucha bien, profeta Natán. Y tú estás diciendo, te están preguntando también, que si una mujer cristiana se puede operar. Y que tú le estás diciendo. Oye, ese hombre que está ahí, que te está preguntando que no es cristiano, él te tipica con su boca que esto no es natural, que esto es pecado. Y tú estás tan ciego, Natán, y tan corrupto, que oye lo que tú dices. Que eso depende, que eso no es nada. Más sin embargo, la piedra que está ahí al lado tuyo, te está diciendo lo que no es agradable a Dios. Y tú que supuestamente estás diciendo que eres profeta, que eres, supuestamente que tú eres un profeta, yo no sé qué profecía es que tú das. Yo no sé quién es que te está instruyendo a ti. Por eso es que tú, la iglesia donde tú vas, no tiene concilio, es liberal. Tú me estás diciendo que no. Manolo, gloria al Señor, Manolo Zuna, te está hablando la verdad, te está preguntando cosas, que él se haya sorprendido. ¿Por qué es que por tu fruto tú vas a detallar lo que tú eres? Tú tienes que nacer de nuevo para tú poder decir que tú eres cristiano. Tú tienes que nacer de nuevo. Porque la doctrina que tú tienes, la formación que tú tienes como cristiano, no va de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque aunque te dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene, esto no quiere dejar dicho que no es pecado. Tú te acabas de decir también de que tú bebes, de que tú bebes bebidas alcohólicas y que tú no te embriagas. A donde dice Gálatas 5.9, que un poquito de levadura leuda toda la masa. ¿Qué quiere dejar dicho? Que un poquito de romo o un poquito de alcohol que tú te bebas, usted está en pecado delante de Dios. Porque es que tú estás adulterando. Así como un pan, tú le echas un ching de royal y altera el pan, así mismo es el alcohol. Es que no debes de tomar alcohol porque la Biblia te lo dice. La Biblia te dice a ti que tú, que no dado al vino, no dado al alcohol, oye lo que te dice Timoteo. Gloria al Señor. Lee Timoteo para que tú veas que te dice que el que anhela obispado y lo diácono. Ah, yo no soy diácono. Entonces a ti no se te prohíbe porque tú no seas diácono. Porque a ti te está hablando, en general, en general, cualquiera que vaya a ministrar, usted no puede tomar alcohol de ninguna denominación. Entonces tú no perteneces a ninguna denominación. Tú eres cristiano, claro, cualquiera es cristiano. Los católicos son cristianos y beben y hacen de todo. Así es bueno servirle a Dios. Cualquiera le sirve a Dios así, viviendo una vida como la que tú estás viviendo. Yo no te tengo que maldecir para yo reprenderte, para yo decirte las cosas. Porque es que tu camino está torcido, mi hermano. Usted tiene que volver a la senda antigua. Usted tiene que volver a leer la palabra de Dios para que te enseñe. Usted tiene que buscar un pastor que te enseñe correctamente. Porque es que tu formación no viene de una persona espiritual. Porque es que espiritual disierne la cosa espiritual. Entonces tú me estás hablando a mí de que esto no es nada, de que aquello no es nada. Oh, y así es que se vive el evangelio, Natán. Usted está muy lejos del evangelio, mi hermano. Usted tiene que volver a nacer de nuevo para usted volver a estar en el camino. Porque la Biblia dice que angosto es el camino que lleva a la salvación y ancho es el camino. ¿Tú sabes qué quieres dejar dicho? Que tú no puedes hacer cualquier cosa. Que tú no puedes caminar por todos los caminos. Que tú no puedes estar en todas las partes. Eso te está diciendo. El camino angosto es que tú no puedes estar en todos los lados. Tú no te puedes juntar con cualquier gente porque tú eres un embajador de Cristo. Entonces, ¿cómo tú me vienes diciendo a mí todas esas cosas? Yo espero que tú hayas reflexionado a esta palabra que yo te estoy hablando. Porque yo no te estoy maldiciendo como hace Soporte y como hace Felipe mayormente y esa gente. Si no, yo te estoy diciendo que la formación que tú tienes tú debes de cambiar porque la Biblia dice que el viejo hombre usted tiene que dejarlo atrás. El que se hace amigo del mundo significa que todas las cosas que hay en el mundo la vanagloria de la vida los deseos de los ojos y todas esas cosas no agradan a Dios. Entonces, si tú me dices a mí que eso no es nada lo que tú estás diciendo en esa entrevista pues usted, hermano está corrompido hace tiempo usted está en el camino ancho así que vuélvase a Jesús mi hermano así que Dios te bendiga y Dios te guarde te habla tu hermano Héctor David hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.